¿Sabes que te conviene que yo esté aquí, sí o no? Acéptalo. ¿Y tú cómo? ¿Por qué me estás ayudando? Yo vine aquí para encontrar más respuestas de lo que le pasó a mi papá y... Es solamente un concurso, ¿todo bien? No, para mí no solamente es un concurso. Me encontré con... con la música. Me encontré con... ¿Qué me estás ocultando, Noah? ¿Qué me estás ocultando?